Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión les traemos una oración Dios te salve María, que se trata de realizar peticiones a la Virgen María. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh María, Virgen y Madre, tú que contemplaste a tu Hijo agonizando en la cruz, tú que fuiste ascendida al cielo en cuerpo y alma, sin conocer la muerte ni el sepulcro. Tú María, Madre mía y de todos los mortales, te amo por ser nuestra Madre y la de todos. Te pido, Madrecita, que hoy, en este momento, así hago de mi vida, me reconfortes. El solo pensar en lo que pasaste contemplando a tu propio Hijo agonizando en la cruz, adolorido, humillado y escarnecido. Deberías darme fuerzas para aguantar lo que yo estoy pasando, pero comprende, Madre, que yo soy mucho más débil que tú y, por lo tanto, mis fuerzas flaquean. Hoy, en este momento, te pido, Madre del Cielo, que me concedas una gracia intercediendo ante tu Hijo, para que me vea con ojos de misericordia. Te pido de todo corazón. Yo, Madre mía, por mi parte, prometo que jamás voy a olvidar este gran favor que me concedes por tu valiosa intervención. Y tú sabrás cómo abordar a tu Hijo para que me mire con ojos de piedad y se conduela de mi gran dolor y angustia que estoy pasando en este triste y desesperado momento de mi vida. María, Virgen y Madre a la vez, milagro del Creador que engendró en ti su Verbo. Consuelo de los mortales, te pido que me ampares, que me guíes y no me abandones, en manos del enemigo que siempre me acecha para mortificar. Ayúdame, Madrecita, a superar este mal trago, y así como tú pudiste superar tu dolor al perder a tu Hijo amado, sí mismo te pido que con tu divina gracia y con la cercanía al trono celestial, tú, Madre mía, y de todos los hombres, voltees ahora mismo a mirar a este ciervo que hoy, de rodillas y con lágrimas en los ojos, te suplica. Esta petición la hago llegar a ti en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web